Esta cuerda, digamos una cuerda tan larga, pudiera ser mejor el 8 en el brazo, para que no se hagan cojas. Aunque, después, bueno, aquí nos vamos a enredar, ¿verdad? Sí, sí, nos está practicando. Aquí, siempre siendo el 8. De ahí, a veces se soca tanto que puedes sacar el brazo. Ten cuidado, que no se me desacomode. Aquí igual, una coca, invito la cuerda. Soco. Otra coca, invito la cuerda. Pues ya la cuerda queda amarrada ahí con dos cocas, ¿verdad? O cocas, y ya no hizo suerte. Por lo menos, podemos dejarla por ahí, para que no tengamos que majarla ni nada por el destino. ¿De acuerdo? ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos ahora. De acuerdo. De acuerdo.